Bienvenidos amigos al capítulo número 23 de nuestra Suma Conversación. Este capítulo pertenece al volumen número 5, y en este volumen quinto, nuestro centro de atención es la presencia del misterio trinitario en la Biblia. Sucede que en la época de Santo Tomás, la Biblia estaba integrada, por supuesto, en el camino de formación de los teólogos, como es el caso del mismo Tomás. Pero según vimos en nuestro capítulo anterior, no solamente estaba la Biblia en el estudio o en la vida académica, sino que impregnaba verdaderamente la cultura, y con esto queremos decir el arte, la vida cotidiana, las expresiones de la vida pública también. Así pues, se da un fenómeno muy curioso. Quien abre hoy la Suma Teológica, encuentra, por supuesto, un gran número de citas bíblicas, pero lo más probable es que sienta, ese lector o lectora, lo más probable es que sienta que la Biblia está un poco lejana del modo de argumentar de la Suma Teológica, y sin embargo, ese efecto se debe a la razón exactamente opuesta. Tomás vive en un mundo en el que la Palabra de Dios está tan próxima, es tan cotidiana, es tan cercana, que precisamente por eso las alusiones a la Escritura se hacen de un modo tan breve como indicando algo que es muy conocido por todos, tanto por el que enseña como por el que aprende. Yo creo que todos tenemos algunos pasajes bíblicos con los que estamos extraordinariamente familiarizados. Si yo hablo, por ejemplo, de la parábola del Sembrador, lo más probable es que tú ya sepas a qué me estoy refiriendo. No tengo que decirte, en el Evangelio según San Mateo, capítulo tal, versículo tal, ahí está el texto al que me voy a referir. Basta una simple alusión, porque es tan grande la familiaridad que todos tenemos con la parábola del Sembrador que casi podríamos recitarla de memoria. Pues eso que nos pasa a nosotros con esa porción del Evangelio, eso le sucedía a Tomás y a sus oyentes y a sus estudiantes con muy amplias porciones de la Sagrada Escritura. Recordemos que al llegar a los estudios superiores, al llegar al estudio propio de la teología, un clérigo tenía por lo menos dos años de estar simplemente leyendo y comentando la Sagrada Escritura. Es decir, era el pan de cada día durante dos años de lectura y de estudio intenso. Esta extraordinaria familiaridad es la que hace que el universo de pensamiento en el que Tomás y sus oyentes se mueven sea un universo ya impregnado por la Escritura y esto es lo que hace también que sea la base sobre la cual es posible construir sin estar todo el tiempo recordando que está esa base. Por decir algo, en este momento me encuentro en lo que es el equivalente a un tercero, cuarto piso dentro de una edificación. Por supuesto, yo sé que este edificio tiene sus columnas y tiene sus cimientos y yo espero que estén muy bien puestos. Pero salvo una ocasión como esta, yo no me paso la vida pensando en cuál es la disposición exacta de esos fundamentos. Entonces, la Biblia tiene un impacto en la teología de Tomás pero no es exactamente el impacto que uno esperaría porque está tan asimilado ese mensaje bíblico es tan próximo que muchas veces tanto él como sus discípulos o sus oyentes hacen referencias casi diríamos inconscientes a esos textos bíblicos. Por otro lado hay una buena porción de textos de los cuales se conserva el comentario de Tomás se dice que Tomás en cierto momento fue elegido para obispo y este fraile después de discernimiento y de oración seguramente de consultar con alguien más llegó a la conclusión de que no era su camino de que no era su vocación pero entonces el Papa aceptando la renuncia de Tomás le puso una especie de penitencia una especie de trabajo y ese trabajo era recoger los comentarios de los padres de la iglesia para los cuatro evangelios lo digo despacio y lo pronuncio bien para que evaluemos la magnitud de esa tarea es tomar cada versículo de cada capítulo de cada uno de los cuatro evangelios y es mirar ese versículo como lo comentó San Ambrosio como lo comentó San Juan Crisóstomo como lo comentó San Agustín que dijo San Jerónimo sobre eso y eso para cada uno de los versículos de cada uno de los capítulos de los cuatro evangelios es una tarea monumental por otro lado y aquí sigo insistiendo en mi punto imagínate que grado de compenetración con el texto evangélico que grado de compenetración con la palabra de Dios adquirió Tomás con ese solo ejercicio ese ejercicio produjo una obra una obra magna que yo quisiera que fuera mucho más conocida especialmente en el mundo hispano parlante se le llama se le llama la catena áurea catena significa por supuesto cadena la cadena de oro y se le llama catena o cadena porque va encadenando el comentario que hacen los padres de la iglesia sobre los textos evangélicos esta es solo una de las obras de Tomás en cuanto a la Biblia pero hay otras cuando él fue profesor profesor de Sagrada Escritura porque todo profesor de teología empezaba por enseñar Biblia después de tener su curso sus dos años o a veces más de lectura en que era alumno pues terminada su formación el primer ejercicio docente que tenía que hacer era servir como lector de Biblia lector de Sagrada Escritura por cierto se le llamaba lector porque lo que se esperaba que hicieran estos profesores profesores jóvenes en teología lo que se esperaba que hicieran era precisamente leer leer el texto bíblico y leer los comentarios que venían con ese texto bíblico las Biblias que utilizaban ellos solían tener este esquema hay un cuadrado que va a representar la hoja en el centro de ese rectángulo o de ese cuadrado hay un rectángulo más pequeño que es el que contiene el texto como tal el texto bíblico como tal y luego alrededor de él en el marco se van poniendo las anotaciones las cuales eran llamadas las glosas entonces lo que hacía un joven profesor de teología cuando tenía que empezar a enseñar y siempre empezaban por la Biblia lo que tenía que hacer era tomar uno de esos libros libros enormes por supuesto escritos a mano muy pesados en pergamino y leía el texto e iba leyendo los comentarios Tomás hizo este ejercicio el ejercicio de ser lector de la Sagrada Escritura y por supuesto tenía que leer el texto bíblico y tenía que leer los comentarios es decir las glosas pero estas glosas muchas veces eran ampliadas por el mismo profesor o sea que era un proceso en tres partes para que te imagines como era la docencia en aquella época se lee el texto bíblico luego que es el rectángulo pequeño que está en el centro de la hoja luego se lee la glosa que está alrededor como un marco muy amplio se lee la glosa y después el profesor añade si le parece bien añade algunos otros comentarios y así para cada texto de la escritura se sabe que había algunos profesores relativamente mediocres que se limitaban solamente a leer el texto bíblico leer la glosa pasar a la siguiente página leer el texto bíblico leer la glosa es decir prácticamente hacían solo el ejercicio de leer en voz alta no fue el caso de Tomás Tomás agregaba esos comentarios y así encontramos por ejemplo una obra el comentario de santo Tomás a los salmos ya no es la glosa sino que es el aporte que da el mismo Tomás por cierto esa glosa de donde salía pues esa glosa salía de la recuperación de la recopilación de antiguos comentarios de estos que ya hemos mencionado varias veces los padres de la iglesia por eso yo creo que estás de acuerdo conmigo esta gente vivía verdaderamente sumergida en el texto bíblico y se aprendían además de memoria muy largos pasajes los libros eran extraordinariamente costosos porque cada libro tenía que hacer tenía que ser hecho literalmente a mano o sea imagínate cuántas horas implicaba cuántas horas de trabajo implicaba llegar a tener una biblia una biblia completa estos copistas necesitaban meses probablemente para completar una sola biblia por eso los textos eran escasos y por eso la memoria se valoraba muchísimo los métodos mnemotécnicos en la edad media dan ciertamente para mucha reflexión se podría aprender más de una cosa creo yo de la manera como ellos utilizaban la memoria a veces en nuestra época se cree que la memoria ya no tiene mayor importancia no necesito mucha memoria porque lo importante es entender comprender opinar juzgar o tal vez otro dirá no necesito mucha memoria porque para eso están los discos duros para eso están los enormes depósitos de memoria que tenemos en nuestros computadores hoy de manera rutinaria muchos estudiantes tienen computadores a los que les cabe un terabyte esos son mil gigas eso es muchísima memoria muchísima las obras completas de santo tomás ocupan una minúscula parte de un disco duro entonces hay gente que dice ya no necesitamos memoria porque ya tenemos toda la memoria que queramos en los discos duros y otros dirán ya no necesitamos memoria porque internet lo sabe todo google lo sabe todo pero de que sirve que el disco duro tenga toda la información si lo que yo necesito precisamente y esto vale en particular para la meditación y para la predicación lo que yo necesito es conectar y esa conexión tengo que hacerla yo como creyente así que este tema de la memoria da para mucho tomás ciertamente tenía una memoria privilegiada hay unos testimonios de como en ocasiones prácticamente con leer atentamente una página la memorizaba y ya no la perdían y esto fue un talento que él puso al servicio de la teología porque entonces podía relacionar cientos de obras en esa cabeza prodigiosa podía relacionar autores griegos antiguos padres padres de la iglesia latina padres de la iglesia griega textos bíblicos legislación de la iglesia es decir tenía mucha ocasión de conectar unas cosas con otras así nace la suma teológica uno se maravilla al ver en las objeciones y en las respuestas a las objeciones la cantidad de fuentes que cita Tomás es impresionante la mayor parte de esas fuentes de acuerdo con los biógrafos él las recordaba simplemente en su memoria y no es solo saber que San Jerónimo dijo esto o saber que en las sentencias de Pedro Lombardo está esto es saber en qué parte está es un talento mnemotécnico que realmente nos deja asombrados entonces ya vemos cómo funcionaba el proceso de la enseñanza se trataba básicamente de leer y de leer los comentarios y de hacer nuevos comentarios pero Tomás muchas veces fue más allá si miramos por ejemplo el comentario que él hizo a la carta a los romanos el comentario que él hizo a la primera carta y a la segunda carta a los corintios los comentarios que hizo sobre todo al evangelio según San Mateo y muy especialísimamente su comentario al evangelio según San Juan es una joya esos comentarios que ya fueron prácticamente diseñados como obras específicas fueron cursos especiales que él dio y esos cursos ya no se limitaban simplemente a tomar el texto bíblico y ver la glosa y agregar algún punto más ya eran un esfuerzo de sistematización un esfuerzo que a veces nos parece casi excesivo porque en ese esfuerzo Tomás intenta por ejemplo en la carta a los corintios en la primera corintios se nota muy bien Tomás intenta tomar un escrito y hoy dicen los exégetas no era un único escrito sino casi una colección de escritos pues Tomás asume ese escrito la primera corintios como él la ha recibido e intenta ponerla dentro de un sistema es decir intenta buscar cuál será finalmente la idea central de toda esa carta y cómo se puede poner esa carta dentro de un gigantesco cuadro sinóptico en el que se diga primero va esto luego va esto luego va esto pero el segundo punto se divide en esto esto y esto y esos puntos a su vez se dividen en estos otros es un enorme talento sistematizador quizás algunos exégetas desde el punto de vista moderno desde el punto de vista más reciente gente que conoce muy bien de la lengua griega y que conoce muy bien del proceso de elaboración de estos escritos del nuevo testamento quizás alguien así podría decir se le va la mano a Tomás en su intento de sistematizar la escritura pero por lo menos estaremos todos de acuerdo en que eso denota un profundo amor una exquisita familiaridad una cercanía total con la palabra de Dios y de ese modo comentó Tomás muchísimas páginas de la escritura tenemos su comentario al libro de Job los comentarios a cartas de San Pablo la primera y segunda a Tesaronicenses la primera y segunda a los Corintios la carta a los Romanos en los Evangelios sus comentarios a Mateo y a Juan en el Antiguo Testamento hay uno que está apenas como notas de clase que es el comentario al libro de Isaías están también los que ya dijimos el comentario a los Salmos el comentario al libro de Job hay un comentario extenso muy erudito a la carta a los Hebreos ese es el tipo de cercanía que Tomás tuvo con la Biblia esa es la manera como Tomás asume la escritura ese es el suelo vital del que surgen las preguntas y en donde él quiere encontrar las respuestas y por eso mismo él mira a los grandes santos del pasado a los grandes padres de la Iglesia Latina y de la Iglesia Griega es decir los que escribieron en latín los que escribieron en griego él los mira como interlocutores que se han alimentado de los mismos textos que él ahora tiene en sus manos pero ampliando todavía más su horizonte él considera que toda persona que honestamente ha buscado la verdad la verdad sobre las cosas la verdad sobre el mundo la verdad sobre la vida cada uno de esos cada uno de los que ha tratado de pensar honesta y profundamente es un interlocutor suyo y por eso en sus artículos pone a conversar a Aristóteles con Maimónides pone a conversar a Averroes con Platón pone a conversar a Juan Damaceno con Agustín de Hipona porque él siente que todos se han sentado a la mesa del banquete de la verdad y que él es un invitado más ciertamente la porción más generosa la más sustanciosa la más preciosa es la escritura pero en la búsqueda de la verdad ninguna voz debe ser callada porque la verdad dígala quien la diga viene finalmente del Espíritu Santo que goblin a